Hola a todos, una vez más bienvenidos a nuestro programa Verdades Encontradas, un poro donde buscamos hablar de temas tabús de los que nadie habla. Presento a mis amigas y conductoras Susy Cueto y Marimar del Cosío. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, súper controvertido, que es el poliamor. Y por eso presento a nuestros invitados, Jazz Camargo, estudiante de administración, actualmente es emprendedora de diferentes productos de importación. Y también presento a Luis Vázquez, que lo conocen como Luis Sean, y es ingeniero industrial y consultor de negocios. Pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Me gustaría empezar escuchando su opinión del poliamor. Empezando por ti, Jazz, y siguiendo por Luis. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues, el poliamor es una, ¿qué te puedo decir? Una persona, un poliamoroso es una persona que puede tener varias relaciones afectivas o sexuales con otras personas. Siempre todo consensuado, siempre llegando a un común acuerdo y hay reglas. Reglas, si no, si no, este, ¿cómo se llama? Para que todo esto funcione, ¿no? Y lo básico viene siendo la confianza, el respeto, la comunicación. Y, pues, yo creo que es la base de todas las relaciones y no nada más para un poliamor. Muchísimas gracias, Jazz. Tú, Luis, ¿cómo definirías el poliamor? Antes que nada, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí el poliamor es solo otra forma de relacionarse. Este, que por como lo maneja hoy la sociedad o por como lo vemos, no está tan aceptada, pero así como la monogamia es un tipo de relacionarse, poliamor es otro tipo de relacionarse, relaciones abiertas. Es solo otra forma de relacionarse que te demanda lo mismo que te demanda una relación monógama. Mucha comunicación, mucha comprensión, mucha responsabilidad afectiva, con sus parejas. Y, pues, bueno, a mí lo que me gusta es hablar de ella para que no sea un tabú y sea más aceptada socialmente. Claro, qué interesante. La verdad, a mí este tema, buenos días a todos, este tema me pone la piel chinita porque, digo, la verdad es que yo, es un tema que todavía no entiendo muy bien y estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros el día de hoy y de que podamos platicar. Y, bueno, yo tengo una pregunta para Jazz y mi pregunta es, ¿cuáles son las reglas que tú consideras para tener una relación poliamorosa? Pues, era lo que les comentaba, las principales reglas es confianza y comunicación, siempre hablar las cosas como son, ¿no? Y no ocultar nada. Eso básicamente, para mí, son básicamente esas reglas. ¿Y Luis, para ti también? ¿Perdón? Para ti, ¿cuáles son las reglas básicas para una relación poliamorosa? Yo lo veo un poco diferente. Para mí, este, o sea, toda relación tiene reglas. No existe una relación humana que no tenga reglas. El tema es que se hablan o no se hablan, se ponen claras sobre la mesa o no se ponen claras sobre la mesa. El poliamor es una relación que involucra a muchas personas de diferentes combinaciones que puedan existir. Entonces, es muy importante que esta regla, sea cual sea, que una decida, que una pareja decida, tiene que estar puesta sobre la mesa para que no haya confusiones. Y yo siento que el poliamor no es para todo mundo. Entonces, para mí, la primera regla sería, no todo mundo tiene que, por suerte, ser poliamoroso o no todo mundo está en un proceso de su vida en el cual esté abierto al poliamor. Entonces, para mí, cualquier regla de honestidad, comunicación, aplica para una relación monógama y para cualquier tipo de relación. Lo que pasa es que el poliamor, como están más personas involucradas, no puedes fallar ahí porque entonces la relación no evoluciona y puedes fracasar muy rápidamente. Pero, a ver, dime una cosa. Para tener una relación poliamorosa, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos se conocen entre todos? Hay muchos modelos. No, no sé, perdón, ¿ya quieres responder tú? Es igual, ¿eh? Pero no, no necesariamente se tienen que conocer todos. Sí sabe la otra persona de tu otra relación. Sí lo saben, pero no necesariamente tienen que conocerse. Se pueden conocer, sí. Se pueden llevar super padres, sí, también. Pero no necesariamente deben o pueden conocerse. Mire, el poliamor, a lo mejor se puede facilitar un poquito para entender porque el poliamor hay muchos poliamores. No sé, en una relación monógama son dos personas. Y esas dos personas tienen una relación monógama y la otra opción es que esa relación sea monógama y sea abierta, ¿no? Y al ser abierta es que a lo mejor puedan tener sexo con otras personas, ¿no? Pero es, o sea, ¿me entiendes? Dentro de la misma monogamia hay diferentes formas de llevar la monogamia, ¿no? Dentro del poliamor, este, como en un momento lo comentó Jazz, la definición así universal es una relación no monógama, éticamente responsable, donde hay una transparencia y donde lo que es la base del poliamor es ser responsablemente afectivo de cada una de las personas con que tú tienes la relación. Si tú no eres responsablemente afectivo de esas personas, puedes caer en un tema de swingerismo u otro tipo de cosas porque no te estás siendo responsable de las emociones de las personas con quien tú te estás vinculando. Y el poliamor hay muchos tipos. Una relación de poliamor puede ser poliamor jerárquico. El poliamor jerárquico es cuando una persona tiene su pareja primaria y sus parejas secundarias. Otro poliamor donde todos son iguales, el no jerárquico es donde tienes múltiples parejas y todas ellas tienen el mismo nivel, pero ellas tienen otras parejas, ¿no? Otro tipo de poliamor es que hay una combinación de tres personas o de cuatro personas o de cinco personas donde ellos pueden estar abiertos además de salir con otras personas o totalmente cerrados entre ellos cuatro, ellos cinco, ellos tres, sin que se involucre nadie más. Entonces, si ven, al haber más personas se generan nuevos tipos de mezclos. Y una de las grandes confusiones de las personas es entre el poliamor y la poligamia. Porque en el poliamor, las personas involucradas en la relación tienen la libertad de tener otras parejas, mientras que en la poligamia, una persona, en la historia realmente, no, hay casos de poligamia de mujeres que tengan un harem de hombres, pero es increíble que existiese esa equidad. Pero lo típico en la poligamia es que un hombre tiene un harem de mujeres y esas mujeres no pueden tener otras parejas. Y eso es una gran confusión entre el poliamor y la poligamia. A ver, yo tengo aquí una pregunta para ya, así que quiero ser súper honesta porque es el punto del programa, ¿no? Y creo que ahí Susi y Lux coinciden conmigo. Si de por sí tienen una sola relación, es difícil, hay que estar comprometido con tiempo, con espacio, con dedicación, ¿no? Y yo lo veo con las parejas, con los matrimonios. Jazz, ¿cómo le haces para de pronto tener el mismo compromiso con varias personas, no? O sea, es difícil. A ver, cuéntame eso. Sí me llama mucho la atención. No es difícil, no es difícil. Te digo, es que es mucha, mucha comunicación y te das el tiempo. Te das el tiempo con las personas, ¿no? No sé, a lo mejor con una persona te ves el viernes y estás todo el día viendo Netflix, las palomitas, todo, y no hay ningún problema con eso, ¿no? Sí te das el tiempo. Sí es difícil, como el espacio a veces, pero es como dice, cuando se quiere, se puede, ¿no? Entonces, es eso básicamente. Te das el tiempo, no es difícil, y con todos, pues, vas dándote tus tiempos. Inclusive, ha habido ocasiones que yo estoy con una persona y le digo, oye, estoy acá con él, vente para acá, y llega, ¿no? Ya estamos ahí los tres juntitos, pues, platicando, conviviendo, y es divertido, es padre. Y tengo otra pregunta para los dos. ¿Te puedes enamorar de dos personas? ¿Sí se puede eso? Yo te acuerdo que es que no lo entiendo. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. De hecho, es eso, el poliamor. De hecho, es eso, ¿no? El relacionarte no, este, efectivamente con otra persona, o más bien con varias personas. Eso es el poliamor. Repartes tu amor con otras personas. Sí te puedes enamorar, pero es como decía este Luis, tenemos que hacerlo de una manera responsable para no salir lastimados de más, ¿no? De por sí, con una relación, uno luego de pronto sale lastimado, pero es ser responsables, básicamente. Hola. Ah, bueno, vas tú, Luis. Voy a responder. El tiempo sobre, o sea, es que yo creo que se vuelve complicado cuando tienes muchas parejas, ¿no? Porque si algo es limitado en nuestra vida, es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Cantidad o calidad? O sea, tú puedes tener una relación monógama y ver a tu pareja todos los días de la semana y no tener calidad de tiempo de convivencia. Puedes tener una pareja que es, mismo monógama, ¿eh? Una vez a la semana y tienes mucho más convivencia y es mucho más intenso y el compromiso es mucho más fuerte que a lo mejor alguien con quien vives bajo el mismo techo. Entonces, eso respondería a la primera pregunta sobre mí. Dices, si se puede o no se puede o cómo le manejamos. Sí, si tienes 15 parejas, pues, está de locos, ¿no? A lo mejor si tienes dos o tres, te enfocas en tiempo, en calidad y no en cantidad, ¿no? O imagínate que eres una mujer muy ocupada de negocios y a lo mejor, o sea, tu pareja la puedes ver una vez a la semana y es monógama, ¿no? O sea, entonces, muchas combinaciones y cuando uno piensa, dicen, no, mucha gente monógama no tiene tanto tiempo con su pareja. Y la otra es, este, si tú te puedes pensar cuántas de ustedes o cuántos de ustedes estén en el programa, tienen más de un mejor amigo. O sea, y yo a mis mejores amigos y amigas las amo con todo mi corazón. Y el tener un nuevo mejor amigo no va a ser que yo ame menos a mis otros mejores amigos. Al revés, el corazón es un músculo que mientras más lo utilizas y más amas, más amor tienes para dar. No es, no hay escasez en el amor. Mientras más lo practicas, más amas. A mí, me gustaría hacerle una, una pregunta a Jess, ¿no? Como, mujeres, bueno, que también los hombres pueden ser, pero que solemos ser emocionales. A mí, en lo personal, me cuesta, es un tema que me cuesta trabajo. Porque, por ejemplo, yo estoy casada y la verdad es que reconozco que soy, estoy un poco celosa, ¿no? Y siempre he estado enfocada como en, pues en una persona. Entonces, Jess, tú esta parte emocional, ¿cómo la llevas? Imagino que aunque puedan ser varias parejas, siempre tienes como la preferencia de una pareja, ¿no? O en este tema, también me gustaría preguntarle, bueno, ahorita contigo, Jess, y después a los dos, ¿cómo es en el, cómo se maneja el tema sexual? Ok, la primera, ¿no? Yo creo que los celos, básicamente, es más como un golpe al ego de la persona. Los celos es, bueno, yo siento que es eso, ¿no? Sí debes de romper todas esas barreras, porque es que es lo que te inculcan desde niño, ¿no? Que nada más una, una sola persona, una sola pareja, que si ya tienes otras, eso está mal. Entonces, es, es la crianza que nos van metiendo, tanto en la familia como en la misma sociedad, ¿no? Este, no tienes preferencia, no tienes preferencia, tal vez sí hay parejas que sí te dicen, oye, este, pasamos más tiempo juntos, ¿no? Pero es porque la otra persona también así lo da, pero, no, o sea, yo, yo creo que preferencia, preferencia como tal, no, no hay, a todos los amas por igual. A cada quien lo amas por su, ahora es lo que me imagino, ¿no? A cada quien por sus cualidades. Sí. Muy bien. Y en el tema sexual, ¿cómo es, Luis? Para mí, yo creo que, o sea, de nuevo, yo trato de no hacerlo tan exclusivo ni tan raro y traerlo a la normalidad. Poliamor, para mí, tiene tanta responsabilidad sexual como quien la tendría que tener, ser soltero. O sea, yo me checo cada seis meses, yo cuando voy a tener sexo con alguien, sea en concepto de pareja o sea en concepto de one night stand o algo así, yo generalmente pregunto cada cuando se hace un chequeo, ¿no? O sea, es un tema de educación sexual. Entonces, si tienes sexo con más de una persona, no sé, por semana o lo que sea, para mí, Luis, porque no hay una regla, ¿no? Es que existe el libro del poliamor y el libro del poliamor y el poliamor que es poliamor que es de estas reglas. Yo, porque me gusta cuidarme sexualmente, cuidarme y cuidar a mis parejas, no en mi vida, nunca, pero esto, aunque había sido monógamo, no hay sexo sin condón. Porque desde ahí estás corriendo un riesgo. Obvio que mientras más personas te vinculas, más riesgos hay. Entonces, creo que si estás queriendo ser responsable con tu sexualidad, pues demanda que tomes ciertos cuidados como hacerte un chequeo, ¿no? Pero no creo que sea algo exclusivo el poliamor, creo que es algo de cualquier persona que tiene sexo con más personas. Puede ser una relación monógama y le gusta hacer swingers, se tendrían que checar también, ¿no? Claro. Siento que un poco Lup se refería más, o sea, sí a esa parte, pero también como a la parte sentimental del sexo, ¿no? O sea, quiero pensar que en las relaciones poliamorosas, pues el sexo también es con amor. Y bueno, mi pregunta, Luis, es, por ejemplo, estás en una relación poliamorosa, ¿no hay como alguien que te salta más? O sea, como alguien que te atrae más, como alguien que, de quien te enamoras más. Yo lo veo como los mejores amigos, no soy padre, pero como los papás, ¿no? Yo creo como mamá, amas a tus hijos por igual, pero hay con quien conectas más. Tus mejores amigos, los amas a todos, pero hay con quien conectas más, a lo mejor por el mismo proceso de vida que estás pasando en ese momento. O sea, imagínate que tienes cuatro parejas poliamorosas y llevas andando tres, cuatro años con ellas. y a lo mejor te entró la moda de ir a hacer este montañismo. Pues muy factiblemente a quien vas a ver más seguido va a ser la persona que le late el montañismo y es con quien vas a compartir a lo mejor más tiempo, más espacio. Y puede ser que en ese momento en que te entró la moda y que entraste al montañismo estuviste mucho más tiempo acompañando y compartiendo cosas con esa persona. Pero a mí no me sirvió, a mí Luis no me sirvió el tema jerárquico que era tener mi número uno y las demás personas porque yo entendí tiempo después que no es un tema decirle tú eres mejor que las otras o tú eres más importante que las otras. Sino lo que yo entendí en lo que yo viví es que para que sea exitoso ese modelo tienes que tener un proyecto con esa persona. Porque si tú empiezas a decir tú eres mejor que las otras generas competencia y la competencia no es sana. La colaboración es sana pero una relación competencia lo que único que generas es que puedes motivar celos y otro tipo de cosas. Entonces yo cuando lo manejé así no era mi intención hacer eso pero percibí que en todas las veces que lo intenté llevar así generé competitividad entre las chavas con las que salía y no era mi intención. Entonces descubrí después que eso funciona cuando yo tengo un proyecto de vida con alguien lo que sea un proyecto de un año de hacer un negocio de hacer familia no sé lo que sea hace sentido que entonces tengas una relación jerárquica pero todo lo hablo desde mi experiencia. Sí, no y desde tu experiencia por ejemplo si te llegaras a enamorar más de una en tu relación poliamorosa ¿estarías dispuesto a dejar como a las demás y tener una relación de monogamia o ya tienes claro ok No estoy peleado con la monogamia la monogamia es otra forma de relacionarse en algún momento me vibra eso no voy o sea no me olvides porque yo traigo a la banda del poliamor creo que la idea es que escuches a tu corazón ¿no? puedo ser monógamo y de repente a lo mejor mi relación ya no me está funcionando siento que necesito otra cosa pues puedo ir y experimentar el poliamor o otro tipo de cosas ¿no? no es como blanco o negro creo que nunca hemos sido blanco o negro oye ya yo tengo una pregunta para ti ¿cuándo decidiste empezar a practicar el poliamor? o sea ¿cómo fue esa transición? ¿cómo contrabas a las personas? etcétera pues todo empezó hace cinco años yo empecé fíjate que yo empecé con el tema swinger ¿no? esa es otra cosa aparte pero ahí fue donde me di cuenta y dije no es que yo puedo este si puedo querer a más personas si puedo amar a más personas entonces yo entré con esa parte no me gustó tanto lo del swinger y sí es muy padre la verdad pero no tanto como el el poliamor ¿sabes? entonces yo entré así hace cinco años fue porque yo quería más personas conmigo este y bueno tenía una relación con otras personas ¿no? pero la parte de swinger a comparación del poliamor es de que ellos nada más tienen relaciones sin ningún vínculo sin nada y ya se acabó si haces amistad porque si haces amistad pero hasta ahí no hay más y en el poliamor pues no fue así como como yo entré en esto del poliamor ya tú dirías que en el swingerismo no hay responsabilidad afectiva ¿no? o sea no te responsabilizas emocionalmente por lo que haces con las otras personas con quien practicas el swingerismo ¿no? exactamente oye y saben su familia o sea ya es tu familia o estábamos con Luis pero tu familia sabe que eres poliamor que tienes diferentes parejas a quien llevas con tus papás o ¿cómo funciona eso? sí mi familia sabe y pues obviamente saben que igual ¿no? soy responsable porque como lo comenta Luis te tienes que ir a hacer chequeos y no nada más es con varias personas o porque tienes varias personas sino porque es este cuidarse cuidarse ¿no? básicamente pero sí mi familia sabe me apoyan están de acuerdo al primero sí como que lo vieron mal fue de ¿qué onda contigo? ¿qué está pasando? no te educamos así pero pues ya o sea me dijeron si te hace feliz nosotros somos felices y una frase muy sabia que me han dicho es haz lo que te dé paz entonces así es esto del poliamor muy bien tú Luis es que el mío empezó hace muchos años yo empecé en 2002 y yo no sé si sea honestamente no sé si sea el camino del grupo agente pero por lo menos el mío fue muy similar al de jazz yo este yo no empecé sexualmente pero realmente es que el mío empieza casi casi desde los 18 años este yo era el niño bueno lindo este así el ¿cómo te puedo decir? el que hacía todo bien y cuando salía con las chavas las chavas no querían el niño que hacía todo bien querían el malo el ¿puedo decir malas palabras? ¿puedo decir groserías de aquí? creo que no el cabrón querían el coquete o sea en aquella edad era lo que querían las chavas entonces yo empecé yo le tiraba a la onda a una chava y era una chava y era toda mi atención y era súper lindo e intenso y la chava decía lo tengo en la palma en la mano y me mandaban a volar entonces ¿qué hice? empecé a salir con una chava era yo totalmente y a los dos días salía con otra y era yo totalmente y a los dos días salía con otra y cuando llegaba la siguiente semana la primera con la que salía decía qué pedo ¿por qué se fue tan bonita la cita? ¿por qué este cuate no me volvió a llamar? pero yo en ningún momento tuve que hacerlo controlado decir ah voy a ser un cabrón y no le voy a hablar y voy a fingir que no me importa entonces yo al tomar ese esquema se voltearon los papeles en lugar de yo estar rogando y yendo atrás de una persona me volví un producto si lo quieres ver de alguna forma en aquel momento cuando lo veía así de deseo y entonces las chavas querían estar conmigo en lugar de yo estar atrás de las chavas entonces fue muy conveniente para mí y ahí lo que empecé fue a salir con las personas pero siempre con una intención de conexión después tuve un boom sexual y sí fue súper sexual el tema pero yo tenía un tema que a mí me gusta ser el amorcito más que el sexo como tal entonces yo necesitaba tener un vínculo con la persona con quien yo tenía sexo entonces para mí era importante platicar era saber quién era y era tener una relación y después del acto a lo mejor apapacharnos y platicar y saber sus intereses y qué quería de vida entonces eso me empezó a llevar al poliamor porque empecé a generar vínculos emocionales con las personas y entonces yo empezaba ya a presentarme hola ¿cómo estás? soy Luis yo no sabía que existía el poliamor yo decía yo tengo relaciones no exclusivas ¿te gustaría salir conmigo? o sea el que no tenga exclusivas no son exclusivas para mí no son exclusivas para ti y entonces sin darme cuenta empecé a ser responsablemente afectivo por los vínculos que yo iba generando pero si te fijas como que empezó más de un tema de conquista pasó por una parte sexual hasta llegar a entender que lo importante para mí era generar vínculos oigan a mí me gustaría que nos compartieran ahora sí su situación actual nos pueden platicar Jess si podemos empezar por ti nos platicas pues un poco de tu vida de tu rutina y cuál es tu situación actual cuántas parejas tienes yo ahorita ahorita en este en este momento estoy soltera solterita solterita no tengo ni una relación ahorita tuve una una situación un poquito complicada emocionalmente entonces me di como el tiempo dije ahorita no entonces yo ahorita en este momento estoy soltera y pues y en tu si me permito así que preguntarte de tu vida personal un poco más en tu momento digamos antes de estar soltera con cuántas personas estuviste llegué a tener una relación de de tres personas de tres personas ajá de ellos no no se conocieron no quisieron este pero si les decía no es que tengo otro amorcito por ahí y y les empecé igual a decir y a explicar no este y si uno si me decían cómo es eso pero les latió más cuando le dije es que no tenemos exclusividad sabes o sea tú puedes tener otro amor yo puedo tener otro amor y podemos tener muchos amores entonces fue ahí donde les latía y dijeron no ok perfecto entonces si puedo tener otra novia y yo claro así que padre no y pues así así era yo con mis parejas en su momento ay muy bien y fueron bueno y en tu caso Luis cómo andamos actualmente yo también fui afectado por COVID este yo hoy en día este tengo formalmente una pareja y estoy en un proceso de cambio de aflación y como todavía no lo he hablado con los involucrados no quiero que se enteren la parte del programa esto es algo muy reciente pero este te puedo decir que he tenido una transición un poco fuerte en este último año o último dos años yo pasé de tener 23 parejas que es una locura 10 de las chicas vivían fuera del BF y 13 vivían en el BF este tenía un Excel de para controlar como bueno un Excel mi 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 agenda la tenía que tener súper controlada para no empalmar citas y para tratar de de darle atención a cada una de las parejas pero realmente ya no lo disfrutaba y comencé a percibir que yo estaba confundiendo lo que era para mí una relación formal como en poliamor con una amiga con la cual tenía deseos sexuales entonces este empecé a trabajar y a separar un poquito la situación y digamos que antes de COVID yo tuve tenía dos parejas este durante COVID tuve amor COVID una tercera pareja y después este terminé dos relaciones y me quedé con uno y la verdad es que disminuí mucho el tema uno por una cuestión personal estoy pasando por un proceso de introspección y lo que necesito es trabajar conmigo mismo entonces tener muchas personas a quien dar amor y preocuparme por ellas no me permite enfocarme en mí mismo este y la otra cosa pues es que en COVID está cañón o sea si yo me involucro con tres y esas tres se involucran con tres cada una de ellas entonces es como si yo me estuviera involucrando con nueve nomás si esas nueve se involucran con otras tres entonces es como si yo me estuviera involucrando o sea si me entienden se vuelve súper exponencial y la contagiadera se vuelve una locura ¿no? entonces con COVID yo lo que hice fue o sea pues dejé de ver a mis a mis parejas la verdad al principio solo veía una después la de amor COVID y después se terminó y vi la nota que no veía porque vivía con con su abuelita entonces se tenía que cuidar mucho ¿no? entonces a ver una pregunta entonces como ella se tenía que cuidar mucho entonces terminaste la relación no o sea no nos vimos en temporada COVID y ya cuando se tranquilizó un poco la situación ya nos volvimos a ver después de no habernos visto en todo el periodo COVID nos hablábamos estábamos al pendiente sabíamos que pasábamos en el otro pero físicamente no nos veíamos ok entonces o sea cuando si no no lo ve si no ves a la persona físicamente ya no son pareja o siguen siendo pareja no pues sigue siendo mi pareja siempre fue mi pareja o sea digo ¿cuántas personas tienen relaciones a distancia? uno vive en China y el otro vive en México y siguen siendo parejas y después se casan ¿no? o sea la distancia no hace que se acaben las relaciones es que como como dijiste que que tenías ahorita nada más una pareja y después contaste de ella ya no ah es ella sí ok este ya ya yo tengo una pregunta para ti ¿cómo es cortar una pareja? ¿cómo es terminar? ¿qué qué 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 sucede tanto sentimentalmente? ¿qué es lo que que ocurre? ya pues terminas únicamente el vínculo ¿no? yo por ejemplo he tenido contacto después de que se termina la la relación amorosa tengo contacto con los con mis exparejas y seguimos siendo amigos si afecta emocionalmente pero es lo que te digo debe ser así como súper responsable aparte pues debes de tener mucha mucha madurez ya cuando termina una relación ¿no? este pero lo hablas casi siempre es cuando ellos ya no ya no quieren es de ¿sabes qué? ya no me está gustando y creo que mejor me hago un lado y es por eso que llegan a terminar estas estas relaciones ¿no? pero digo si te llega a afectar como cualquier otra relación aunque sea monógama te llega a afectar sí pero te digo o sea yo yo tengo contacto con ellos y eso hace como que no no lo sientas tanto no lo resientas tanto ¿no? porque queda la amistad claro y para ti Luis ¿cómo es terminar una relación? ¿cómo la terminas? imagínate mi relación monógama más seria hice una celebración de separación con familiares amigos entonces para mí si ya mi relación es monógama las terminaba haciendo una fiesta de celebración el poliamor se hizo mucho más fácil acabar relaciones porque desde mi perspectiva personal el poliamor te demanda muy buena comunicación vamos a suponer que tienes una relación monógama y tienes problemas pues como vives con esa persona y sabes que no va a haber otras personas involucradas en tu relación emocional pues pues si lo hablo después hoy no es buen día me espero ahorita estamos muy estresados no quiero ahorita puedes empujar esa situación porque siempre es difícil hablar con la pareja cuando algo no está bien no es tan fácil si fuera tan fácil no habría tantos problemas en las relaciones ¿no? en el poliamor como sabes que es el momento que tienes con tu pareja y no sabes si la vas a ver de aquí a una semana de aquí a 15 días porque si la persona sale con 5 pues no sé si tengas 5 días libres a la semana para verte ¿no? entonces cuando hay un tema lo tienes que hablar casi en el momento entonces lo que pasa es que es una relación que por el tipo de relación te forza mucho a tener mucha comunicación si no quieres que fluyan y crezcan los celos y quieres saber qué lugar ocupas en tu pareja pues tienes que estar hablando y decirle oye me sentí me sentí un poco descuidado o no sentí que me diste mi lugar entonces cuando llegas a terminar una relación generalmente está muy conversado el tema no es que no es que aparezca de la nada ¿no? generalmente ya hablaste este de 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 la situación generalmente ya se espera venir o sea generalmente ya hablaste que a lo mejor la persona no está muy a gusto entonces cuando vas a terminar la relación pues generalmente acaban en paz generalmente terminan hablándose y lo más interesante es que a lo mejor no sé en mi caso todas las personas con las que he tenido una relación poliamorosa son mis amigas pero lo mismo con todas mis parejas monógamas porque si haces un vínculo emocional con una persona y persigues cuando la relación no va bien y consigues separarte a tiempo lo puedes hacer antes de lastimarte entonces si esa persona fue tan importante para ti generaste vínculos y te acompañó en un proceso de tu vida para qué tenerla lejos según es una persona que te ama y que puede aportar mucho a tu vida ahora si te lastimaste y fuiste grosero y no fuiste responsable emocionalmente pues es difícil que puedas tener una amistad después de una relación en el poliamor y en la monogamia oye ya yo tengo una pregunta sé que hay sitios web para swingers y para otras cosas ¿hay algún sitio o página donde hablan del poliamor donde tengas una comunidad del poliamor donde tú te conectes? no yo no no manejo nada de eso todo es ya conforme vas conociendo a las personas con las personas que yo llego a relacionarme es como yo lo hago pero así una red social o algo que yo utilice y te gustaría que hubiera como una red como un grupo que tenemos este grupo de empresarias te gustaría que hubiera algo así de comunicación o no o no te interesaría yo supongo que sí hay no me he puesto a investigar supongo que sí hay porque así como lo mencionas en el swingera y es todo un mundo todo un mundo entonces supongo que del poliamor también debe de haber pero yo este no no me gusta mucho por redes sociales me gusta más como el contacto con la persona saber de esa persona ¿no? porque no sé luego siento que por red o por redes o con otras personas corres como mucho riesgo bueno yo yo este me da como más más cositas y de oye pues vamos a vernos acá bla 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 y pues no sabes si esa persona realmente es buena persona entonces a mí yo por eso casi no redes sociales no ¿tú Luis estás en algún grupo o red? sí hay muchos grupos en Facebook digo hay grupos de todo en Facebook entonces me metí a todos para ver cómo estaba digamos que el mundo oficial del poliamor en México y hay en Toluca en el Estado de México en cada estado hay casi un grupo de poliamor hay grupos de poliamor latinoamérica y todo eso y realmente también parte de este grupo que se me hace muy interesante la dinámica tiene un espacio para poner tu foto quién eres te describes y si alguien quiere contactarte y ligarte se vale ¿no? pero también son grupos muy informativos de foros de discusión y cada quien expone lo que está viviendo y se apoyan todos o sea saber que somos minoría lo que buscas es encontrar gente que hace lo mismo que tú para ir aprendiendo y poder hablar tus situaciones ¿no? este entonces yo he encontrado ese tipo de grupos hay unas aplicaciones que no es que sean poliamorosas sino que son con un espectro súper abierto que se llama FELL y esa aplicación es una aplicación donde no hay tabús entonces en esa aplicación tú puedes está más enfocada hacia la parte sexual realmente pero digamos que ahí yo me he topado con personas que se llaman poliamorosas pero yo te podría decir que el 99% de mis parejas en los últimos cuatro años cuatro sí cuatro años este son de Bumble Tinder Happy porque yo llego y me presento hola ¿cómo estás? soy Luis soy tu amor así entonces si la chava me dice quiero salir quiero conocerte pues ya sabe quién soy sabe dónde estoy y no va a haber sorpresa ¿no? entonces también hay mucha gente que tiene curiosidad de vivirlo y a lo mejor no lo ha vivido porque nadie se lo ha propuesto y este y a mí afortunadamente en redes sociales he tenido una sola mala experiencia fue muy babosa duró cinco minutos la chava me estoqueó en Facebook yo le pregunté en la app le dije ah oye este yo soy poliamor este te gustaría este salir y en eso me respondió yo no quiero que me peguen estos bichos idosos no sé qué bla 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 y dije no que malvibrosa la bloqueé y me buscó en Facebook porque no es difícil encontrarme en Facebook por mi apodo y empezó a poner en todas mis publicaciones este este güey tiene sida y los va a contagiar a todos entonces ya lo borré la bloqueé y fue mi única mala experiencia y me duró o sea digo cinco minutos por el tiempo a lo mejor en lo que ella me encontró y me fue a mandar los mensajes ¿no? pero fuera de eso la verdad es que cuando conecto con alguien y soy tan transparente y abierto desde el principio obvio te vas a tomar un té un café en un lugar público para no exponerte este no lo voy a invitar a mi casa no sé ni quién es ¿no? o no voy a ir a su casa entonces este la verdad es que yo las conozco en las apps y también en vida real pero Yas me gustaría preguntarte porque nos queda poquito tiempo nada más ¿qué es lo más difícil del poliamor? si tú dijeras algo que te salta que es complicado ¿qué sería? ¿qué sería lo complicado? pues que mis demás parejas no no este ¿cómo se llama? no estén de acuerdo yo creo que es eso nada más es lo que me me brinca ¿no? super y para ti Luis para mí lo más complicado es para mí lo mismo que creo que tiene una relación monógama es manejar todo el rato tus emociones y traerlas a la mesa continuamente para saber dónde estás parada en la relación y no tener sorpresas ser abierto todo el rato y decir cómo te sientes tú sin agredir sin o sea siempre decir yo me siento así hoy que tu pareja lo sepa siempre para que entonces pueda evolucionar la relación claro que sí estamos llegando al final de nuestro programa la verdad es que ha sido un programa que nos podría dar para muchas horas seguramente hay muchas preguntas este queremos ahora sí que llegamos a nuestras conclusiones me gustaría escuchar primero tu verdad Jess ¿con qué concluirías este programa? y si también nos puedes decir al final dónde te pueden encontrar pues yo los invitaría a que prueben el poliamor obviamente es romperse muchas barreras muchas barreras mentales y pues únicamente o sea para concluir que lo intenten lo experimenten se van a llevar un buen sabor de boca yo sé lo que les digo y pues nada más ¿dónde te pueden encontrar? únicamente manejo lo que es el Facebook que es la jazz camargo así como como tal o en Instagram arroba la jazz camargo nada más muy bien Jess muchas gracias y en tu caso Luis ¿cuál es tu conclusión? ¿cuál es tu verdad? ¿y dónde te pueden encontrar? mi conclusión es que invito a todas personas que tengan una relación sea poliamorosa o monógama que practiquen la honestidad y la transparencia porque no importa el tipo de relación que tú tengas no va a crecer y no va a llegar a ningún lugar si no manejas eso y que sean responsablemente afectivos con cada vínculo sea monógamo sea poliamoroso el poliamor no es para todos no se sientan presionados pero si te llama no juzgues y experimentalo o si conoces a alguien que esté en eso ábrete a escucharlo no lo no lo canceles no lo bloquees mi idea es abrirse aceptar todo tipo de relaciones respetémonos aceptémonos todos y a mí las personas me pueden encontrar en arroba luishon guión bajo bgb muchísimas gracias Luis tú querida Susi ¿cuál es tu verdad? primero que nada bueno agradeciéndoles Luis y Jazz por compartir con nosotros por todas sus experiencias de verdad son muy valiosas para nosotros abrirnos a un mundo más real y saber lo que ocurre ¿no? es muy importante y bueno para mí mi verdad es que bueno el poliamor definitivamente no es para mí ahora yo lo respeto muchísimo yo creo que es algo que para mí creo que para muchas mujeres podría resultar en algo doloroso y en algo que te puede lastimar pero lo respeto y de verdad los admiro a los dos gracias por haberse abierto y esta es mi verdad les agradezco muchísimo de verdad gracias Luis gracias y tú Mar pues hoy aprendí muchísimo esa parte de me encanta que además es un súper tema y yo mi verdad es no juzgar respetar y aprendí que hay diferentes claves de amor siempre que haya respeto y haya forma consensuada hay muchas claves de amor ¿no? gracias a nuestros invitados y aprendí muchísimo este Guadalupe pues concluyo el programa con mi verdad es igual el respeto creo que hay muchísimas personas y qué bueno que hagamos este tipo de programas porque creo que hay muchas que lo quisieran practicar y esto es de alguna manera una voz para esas personas yo también para mí es muy complicado no no podría ser poliamor pero lo respeto muchísimo y tiene toda mi admiración y pues les agradezco muchísimo a todos el habernos escuchado en una emisión más de Verdades Encontradas les recuerdo que estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana y también les recuerdo nuestras redes personales donde nos pueden encontrar en Instagram en Lups Osejo Susie Enchanted y Marguerico Sudo y también les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las redes de Radio Atroce Digital por Facebook Twitter Switch YouTube y streaming muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana muchas gracias hasta luego gracias 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 a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana